¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un video de Geometry Dash en el cual os traigo de vuelta una de las series que más os gusta de mi canal que se trata de las peores canciones y más raras de Geometry Dash y deciros que en el episodio anterior de las peores canciones de Geometry Dash llegamos a más de 15.000 likes así que os lo agradezco bastante y vamos a intentar conseguir en este video 10.000 likes para continuar con esta serie de las peores canciones de este juego pero bueno dicho esto en esta ocasión tendremos canciones como por ejemplo esta o una canción incluso más extraña todavía y dicho todo esto os dejo con el video de las peores canciones y más raras de Geometry Dash ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!